Yo tengo un congo que viene de Yesam, de Yesam, yo tengo un congo que viene de Allam, de Allam Yo tengo un congo que viene de Yesam, de Yesam, yo tengo un congo que viene de Yesam, de Yesam Yo tengo un congo que viene de Yesam Yo tengo un congo que viene de Yesam Yo tengo un congo que viene de Yesam Gracias por ver el video. 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 Gracias. En una sola en una sola en una sola y 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 en y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tranquila No arrepentía Quinta Cinta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!